A todos, un gusto sumarme y seguir en esta presentación como tan sensible al trauma con el arranque de Miriam. La verdad que a partir de todo lo que Miriam fue planteando, me surge como el hecho de pensar que no podemos hablar de otra cosa que no sea en MDR ahora, sobre todo por esto que veníamos comentando, incluso quedamos comentando acá en el corte para los que no están acá con nosotros. Estos pacientes que o bien tuvieron de pronto un accidente y a partir de ahí surge un dolor o bien consultan, por ejemplo, en psicoterapia por un dolor, son pacientes que terminan siendo muchas veces complejos, que terminan haciendo como un efecto de puerta giratoria en el sistema sanitario donde ven un médico, ven otro, reciben, como un exceso de estudios a nivel de paraclínica, donde se frustran muchas veces los técnicos que trabajan con ellos y se frustra también el paciente. Y casi nunca se termina haciendo un diagnóstico positivo de esto que decías Miriam, un poco en chiste también, de lo emocional, ¿no? Se termina llegando como por descarte a eso. Cuando el paciente ya está muy agotado y esto se fue cronificando y nos encontramos con alguien con mucho más deterioro del que debería probablemente cuando llega a la consulta. Entonces todo es bastante más complicado en ese sentido. Entonces la pregunta es qué hacemos con estos pacientes con los que muchas veces el camino parece que estuviera cortado porque al paciente no le resulta tan fácil identificar. yo tengo este dolor y ¿con qué tiene que ver esto? Otros pacientes a veces vienen, si viene por un duelo, el paciente sabe que alguien falleció y está triste por eso, por los cambios que eso le trajo a su vida. Pero a veces lo que ocurre con el dolor, o más bien la mayoría de las veces, es que el paciente ese recorrido no lo tiene. Es como si tuviéramos un puente, yo le explico a mis pacientes y les digo, ¿no? Es como que se acabaron los palitos del puente en algún punto y esa conexión no está. Entonces no todos los tratamientos van a poder llegar a esos lugares que necesitamos y es un poco lo que nosotros vemos en la clínica, ¿no? Así que bueno, la idea es presentarles un poco de qué se trata esto de MDR, que muchos de ustedes están entrenados, ya trabajan o conocen. MDR, como ustedes saben, es una terapia. MDR viene del nombre en inglés. Es la terapia de desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Y la idea es poder presentarlo a través de la validación científica con la que hoy contamos cuando hablamos de MDR, que no es lo más frecuente a nivel de psicoterapia. Si buscamos información, no siempre es tan sencillo a nivel de psicoterapia encontrar estudios controlados, randomizados, que den cuenta del pre y del post. Entonces, bueno, con MDR esa opción la tenemos. Bien, ¿de dónde viene MDR? ¿Cómo aparece MDR, no? MDR viene de la mano de Francine Shapiro, psicóloga americana, con un máster en literatura inglesa, como siempre comenta Yvonne, en la Universidad de Nueva York. Allá por 1987, ella caminaba por un parque con cierto nivel de perturbación y comenzó a notar que en el marco de esa caminata había como un descenso del nivel de su malestar y además percibió como cierto movimiento a nivel de sus ojos. Esto evidentemente fue un hallazgo clínico de esos que no todos estamos capacitados para hacer, ¿no? Descollante. Y a partir de ahí, ella comenzó como a probar esto en otras personas, ¿no? A indagar, bueno, esto le pasa a otros, ¿qué pasa con esto del movimiento de los ojos? Ella misma en esa situación empezó a mover sus ojos y constató eso que originalmente notó, que el malestar descendía. Así es que ella prueba esto en un número de alrededor de 70 personas y configura lo que originalmente fue EMD, es decir, un tratamiento sin la R del reprocesamiento que hoy tenemos. En 1989, un par de años después, se da el primer estudio controlado. Ese estudio se hizo con un grupo N y un grupo control. Ese grupo estaba formado por sobrevivientes de abusos sexuales y veteranos de guerra. Todas esas personas que formaron el estudio cumplían con criterio para trastorno por estrés postraumático. A partir de ese estudio, lo que ocurre un año después es que se le agrega la R al tratamiento, porque de ahí se desprende que esas personas no solamente se veían beneficiadas por un descenso en el nivel de perturbación que originalmente tenían, sino que además pasaban otras cosas. Entonces, creencias positivas se volvían más verdaderas, aparecía información nueva, ya no solo no estaba perturbado, sino que además se consideraba valioso. O se daba cuenta que no era culpable. Ya no me perturba el abuso, pero además yo no soy culpable, yo era chico. Me tendrían que haber cuidado. Entonces, ahí entra a jugar el reprocesamiento. Pasa algo más que quitar solo el malestar. Posteriormente a esto, y sigue pasando al día de hoy, hay un sinfín de estudios, como Miriam les comentaba hoy, para esto específicamente, pero para todas las poblaciones, MDR, si bien se asocia mucho al TEP o abusos, como ahora vamos a ver los traumas grandes, esos eventos específicos y muy ruidosos, muy aparatosos, hay muchos estudios que dan cuenta del resultado en distintas poblaciones, en pacientes con trastornos de la alimentación, en pacientes con problemas de consumo, en pacientes con trastornos de la personalidad, es decir, hoy por hoy es un tratamiento ampliamente validado para un montón de situaciones. Por supuesto que me pueden frenar, o no sé también si tienen la opción de preguntar quienes están en línea, me van avisando si se va entendiendo. Bien, algo importante a tener en cuenta es que MDR es un abordaje terapéutico en sí mismo. Quienes trabajamos con MDR muchas veces nos ocurre que o bien viene un paciente porque encontró la información o algún colega nos intenta derivar a alguien porque creo que tiene un trauma y entonces que vaya a reprocesar esto y nada más. En realidad nosotros conceptualizamos al paciente desde el momento uno de MDR. No es ni una técnica ni un recurso que usamos en el marco de otra cosa, sino que es un tratamiento en sí mismo. Es un tratamiento que es distinto al resto de los tratamientos porque tiene características propias y sobre todo porque no es un modelo de psicoterapia verbal como estamos acostumbrados. Esa es una de las diferencias más grandes. Por otra parte, MDR es un abordaje integrativo. ¿Qué quiere decir esto? Eso a veces cuando miren a los entrenamientos también los vemos, ¿no? Que los colegas empiezan a notar ¡Ay, esto se parece a tal cosa! O esto se parece a la asociación o esto se parece a las cogniciones positivas o a las creencias centrales. Bueno, hay un montón de elementos dentro del tratamiento que bien pueden tener similitud con elementos de otros tratamientos, pero lo importante es que cobran un valor particular en el marco del tratamiento MDR. Si bien el paciente va haciendo, por ejemplo, en el representante de las asociaciones que se van dando en su cadena de memoria en la que estamos trabajando, nosotros no vamos a ir a hacer una interpretación de eso. Entonces, lo importante en esto de lo integrativo es tener en cuenta que esos elementos cobran un valor especial y un sentido único dentro del modelo terapéutico. Es un tratamiento que consta de ocho fases. Nosotros vamos a comenzar tomando una historia de ese paciente generando un plan de tratamiento en el que vamos a buscar efectivamente, bueno, esos blancos que vamos a necesitar reprocesar. Vamos a preparar a ese paciente para el reprocesamiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que reprocesar material traumático corre el riesgo de sacar a nuestro paciente de su ventana de tolerancia a las emociones. Reprocesar implica tener una patita en el presente y una patita en el abuso, por ejemplo. O en el accidente que tuve o en el compañero mío que murió en la obra cuando estamos trabajando. Entonces, tiene que estar preparado. Ese paciente tiene que tener recursos para regularse, tiene que entender lo que nosotros vamos a hacer y vamos a dedicar toda una fase a eso. Vamos a trabajar a nivel de las creencias positivas, vamos a tratar de sumar información positiva, además de desensibilizar eso que fue complicado para el paciente. Y ahí va a venir como esto que decíamos hoy del reprocesamiento. Vamos a trabajar a nivel de cuerpo, que tiene mucho que ver con lo que nos convoca hoy, ¿no? El cuerpo como ese último bastión del trauma donde se va a guardar la información complicada. Entonces, el cuerpo tiene un rol muy especial en la terapia MDR que no ocurre siempre en todos los tratamientos. Y vamos a hacer un seguimiento y una revaluación de ese paciente una vez que el tratamiento también va terminando. Otra cosa característica que tiene el tratamiento es que nosotros vamos a trabajar en tres vertientes temporales. Vamos a trabajar con el fin de que el pasado de nuestro paciente esté en calma, aquellas cosas viejas que están incidiendo en lo que a él le ocurre hoy. Vamos a tratar de que ese paciente logre estar empoderado en el presente, feliz en su presente, y no solo sin malestar, y que pueda tener una mirada esperanzadora en el futuro, en definitiva, sea cual sea la situación que tocó, porque a veces tocan situaciones que son muy adversas. Y finalmente, y no menor, es un modelo terapéutico que está guiado por un modelo de procesamiento de la información a estados adaptativos. No sé si me quieren consultar algo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto entonces del sistema de procesamiento de la información o espía, como le llamamos nosotros? Hay autores que plantean que MDR es un modelo terapéutico humanista porque apela como esa capacidad innata que tenemos las personas de tender hacia la homeostasis, de tender al equilibrio o de tender hacia la curación. El sistema de procesamiento de la información es un sistema que es de base física y al igual que otros sistemas del cuerpo está orientado hacia la salud. Así como nosotros nos lastimamos y nuestro organismo va a tender a formar, por ejemplo, una cascarita y a resolver esa herida, el sistema de procesamiento de la información va a tender en la medida de lo posible a enfrentarse a las situaciones, procesar la información y guardarla. Es decir, ir formando memoria. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros desde acá? Y bueno, vamos a decir que las redes de memoria van a ser en definitiva las bases tanto de los síntomas como de la salud. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un motivo de consulta, nosotros vamos a conceptualizarlo a partir de lo que ocurrió con esas redes de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros lo que el paciente trae tiene que ver con información que probablemente no fue bien procesada y almacenada. Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar con dos posibilidades. Nuestros pacientes van a poder tener traumas grandes o traumas con T grande que van a ser aquellos traumas que en general son fáciles de identificar porque cumplen con el criterio A para el diagnóstico de TEP porque fueron una amenaza, pusieron en riesgo la vida, por ejemplo, una violación, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, la muerte de un padre a una edad muy pequeña. Pero tenemos también los otros que son las T chicas o un poco como yo le digo a los pacientes irónicamente, los traumitas de la vida cotidiana, esos que pasan como más desapercibidos, que el paciente incluso nos dice no, bueno, sí, en casa nos pegaban, pero yo soy de la generación de la chacleta, como me dijo una paciente la semana pasada, esas cosas que parece que fueran de lo cotidiano, pero que son la gota diaria que va haciendo un efecto acumulado en ese cerebro y en definitiva trancando este espía, haciendo que este sistema que se ocupa de tejer memoria se vaya trancando y generando información que después en el presente de nuestro paciente va a traer consecuencias. Por supuesto que puede ocurrir que el paciente venga por un evento único o que venga por varios eventos o que tenga de los dos, T grandes y T chicas. Muchas veces les puede ocurrir, no es lo que contaban hoy de los accidentes, que pronto viene un paciente porque tuvo un evento muy ruidoso, una T grande, pero terminan muchas de las T chicas atrás alimentando eso. Bien, las memorias no procesadas entonces son la base primaria de la patología. Cada vez que se espía se enfrenta a una situación y no puede procesarla o bien porque eso fue demasiado para mí o porque yo era muy chico, porque me agarró desprevenido, esa información es la que va a configurar la base para la patología y esa es la información que va a ser nuestro objetivo en el tratamiento. Es ahí a donde nosotros vamos a tratar de ir para que el paciente deje de tener los problemas que en definitiva lo trajeron a consulta en el presente. Bien, esta espía también nos va a permitir entender los fenómenos clínicos y predecir resultados. Nosotros vamos a conceptualizar a nuestro paciente desde acá y vamos a poder también predecir, bueno, de algún modo qué pronóstico este paciente tiene, cuánto tiempo este tratamiento nos va a llevar. Si bien no son cosas exactamente calculables, no es lo mismo paciente que viene por un evento único y uno ve que en la historia hay una historia de apego seguro y no hubieron mayores complicaciones, no cuenta grandes problemas, a un paciente que viene por un evento grande hoy, por ejemplo, además pasaron un montón de cosas en su historia. entonces entender desde el espía a nosotros nos permite hacer esa lectura y de algún modo predecir ese tratamiento también. Va a guiar este sistema de procesamiento nuestra conceptualización y el plan de tratamiento que vamos a hacer. Nosotros vamos a buscar prender ese sistema de procesamiento de la información. Ese sistema innato que nuestro paciente tiene, que todos tenemos, es como si lo tuviéramos que despertar y activarlo para que pueda hacer lo que naturalmente sabe hacer. Y esto es algo que yo creo que a los pacientes les resulta muy positivo porque de algún modo son muy dueños del tratamiento y quita un poco el foco de lo patológico. No es que yo estoy tan roto o estoy tan complicado. Bueno, me pasaron un montón de cosas que hacen que yo y esté donde estoy. No es que soy un incapaz. Y además tengo un sistema que capaz que podemos hacer algo para que vuelva lo que naturalmente sabe hacer y acomode esta información para que yo deje de tener estos problemas en el presente. De algún modo nosotros con el espía podemos entender que lo que pasa con los pacientes traumatizados es que el pasado se nos instala en el presente. Nuestro paciente se va a enfrentar a los pacientes que fueron traumatizados se van a enfrentar en la vida cotidiana a un montón de disparadores. que por similitud por semejanza con algún elemento de aquello que fue traumático en su momento va a activar esa red de información que quedó mal guardada que quedó sin procesar. La información mal guardada es una información que se guarda tal cual fue. Como si uno le sacara más que una foto un video y a todo volumen. Se guarda el sonido se guarda la imagen se guarda el dolor se guarda lo que yo sentí. Entonces esa información que se guardó tal cual fue congelada además está en un lugar del cerebro como les decía Miriam que es la memoria implícita inadecuada. Es como si fuera yo también eso lo digo a mis pacientes un cajón que potencialmente se puede abrir todo el tiempo y entonces llevarme a responder a mí a través de gatillos del presente de una manera desproporcionada. cuando de pronto la enfermera viene a ponerme un inyectable yo rompo todo echo a todo el mundo me violento o si de pronto el médico no me mira me voy llorando Miriam no lloró me voy llorando a mi casa y me quejo del sistema y me enajeno y toda esa historia. Bien hay dos elementos que son importantes y que explican un poco lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con MDR con los pacientes. Dentro del espía pueden ocurrir dos cosas puede haber bloqueos en esas situaciones en las que la persona se enfrenta a algo que resulta demasiado el espía se tranca y no puede incorporar eso a la memoria que yo ya tengo. Nosotros lo que vamos a buscar con el reprocesamiento es resolver justamente esos bloqueos. que esa red de información negativa que quedó mal guardada a nivel implícito y mucho más relacionada a las partes emocionales del cerebro a partes subcorticales que tienen que ver con el sistema límbico de algún modo transmute cambie de forma se procese se convierta en un recuerdo los pacientes cuando reprocesamos dicen que el recuerdo pasa a ser como una foto una foto vieja ¿no? Los pacientes te deben como que lo ven de lejos añejado algún paciente dice en color sepia ¿no? Entonces en la medida que eso se transforma además de transformarse migra hacia áreas más corticales del cerebro y se conecta con el resto de la información que yo ya tengo entonces eso deja de ser una red de información negativa y aislada para formar parte del resto de la memoria que yo ya tengo y entonces como yo le digo a veces a mis pacientes no va a pasar al baúl de los buenos recuerdos porque sería muy loco que esto pase al baúl de los buenos recuerdos pero va a ser algo que no me siga pasando factura en el presente va a ser algo que deje de incidir en la sintomatología que yo tengo hoy entonces de algún modo esto que yo les comentaba la transmutación de la información dándole de algún modo un nuevo sentido muchas veces en los pacientes lo que nosotros vemos es esto que llamamos el crecimiento postraumático lo que pasa después de que reprocesan esa información el haber podido con esta información complicada le da un nuevo sentido mejor que no me hubiera pasado por supuesto no queremos pasar por eso para aprender pero si me tocó además capaz que me doy cuenta que soy muy fuerte que soy muy resiliente que tengo la capacidad de sobreponerme que fui muy valiente cuando tenía 5 porque no podía hacer otra cosa por ejemplo bien son varios los fundamentos neurobiológicos y neurofisiológicos que avalan el modelo terapéutico en última instancia es poco lo que sabemos que pasa en el cerebro para cualquier terapia pero con la información que tenemos sobre todo a partir de la de la década del 90 con los estudios de imagen sabemos que pasan cosas bien interesantes y eso fue ha sido y sigue siendo muy estudiado con MDR y algunos de los fundamentos que hoy tenemos son por ejemplo la teoría de la reconsolidación esta teoría lo que lo que plantea es que cuando nosotros tomamos una memoria traumática y la activamos que es lo que hacemos nosotros de algún modo le pedimos a nuestro paciente que entre a ese recuerdo y lo activamos además siempre con una pata en el consultorio una patita en el presente sin que se nos vaya del todo la activación de esa memoria volvería a ese recuerdo más vulnerable para ser modificado entonces esto nos da una diferencia con algunas terapias que contrarrestan versus transformar hay autores que hablan de terapias que contrarrestan entonces tenemos un paciente que tiene una red de información difuncional por todo esto que le fue pasando en la vida y que lo lleva a tener determinados síntomas o problemas en el presente yo tengo dos opciones puedo generar un camino paralelo para que mi paciente vaya por ese camino paralelo sabiendo que el camino complicado todavía existe que puede recaer o puedo activar el camino complicado y modificarlo con MDR apuntamos a modificar esa red original entonces esto genera menos sufrimiento en nuestro paciente además de que disminuye mucho la probabilidad de recaídas porque esa red original no existe más como tal de algún modo recableamos ese cerebro ¿no? otro de los fundamentos plantea que los movimientos oculares son un condimento absolutamente activo yo no sé si todos saben pero en MDR nosotros trabajamos con estimulación bilateral del cerebro que la hacemos a través de movimientos oculares donde pedimos a nuestro paciente por ejemplo que siga los dedos o también lo podemos hacer mediante toques o estimulación auditiva bueno estos elementos son elementos totalmente activos dentro de la terapia y la terapia no sería si bien no es lo único a veces es como lo más llamativo si bien no es lo único es un elemento absolutamente relevante otro de los fundamentos es el modelo de coherencia cortical de dos etapas este modelo lo que plantea estos autores plantean que cuando Shapiro de algún modo pone el nombre que pone a la terapia esto fue algo muy intuitivo porque si bien en su momento no se tenían todos los elementos que hoy tenemos por ejemplo a nivel de neuroimagen hoy podemos confirmar que hay dos etapas una de desensibilización que tiene que ver con la deflación de esa memoria traumática esa tensión dual que nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente entre el consultorio y el evento traumático y a su vez esta estimulación bilateral que le vamos a hacer al cerebro con los movimientos oculares estaría saturando la memoria de trabajo y haciendo que ese recuerdo se desinfle entonces pasamos a tener efectivamente un recuerdo y no una vivencia totalmente prendida para generar problemas además lo que pasaría en esa segunda etapa es que esa memoria va a migrar hacia áreas más corticales hay mucho estudio que muestra cómo eso pasa pre y post terapia entonces bueno con eso tiene que ver esto de las dos etapas asimismo y a partir de todo esto la OMS recomienda la terapia MDR como intervención psicológica temprana y además para tratar TEC tanto en niños como en adolescentes y adultos tratamiento de primera línea para lo que tiene que ver con el TEP bien no sé si tienen alguna consulta o algo hasta acá vamos bien bien bueno vamos a ver algo en relación a las técnicas no invasivas de grabación y qué es lo que pasa con la actividad cerebral cuando hablamos de MDR hay algunos estudios de neuroimagen en general todas las investigaciones terminan concluyendo cambios a nivel del flujo de sangre del metabolismo y del volumen tanto de la materia gris en regiones que tienen que ver con el sistema límbico y sobre todo con la corteza la mayoría de los estudios redundan en esto del cambio que se da con un sistema límbico que se va apagando que originalmente estaba muy prendido en ese paciente que estaba activado por el accidente que tuvo o por ese dolor crónico por ejemplo un sistema límbico que se va apagando y una corteza que va tomando de nuevo ese rol como de torre control que no estaba pudiendo ejecutar esa corteza que no estaba pudiendo desactivar como esa alarma de humo que nuestro paciente tenía bueno los estudios muestran como eso va cambiando otros autores plantean también que la estimulación neuronal de baja frecuencia que muchas veces la comparan con lo que ocurre en la etapa REM del sueño que se da dentro de la terapia MDR producida por esta estimulación bilateral facilita que las memorias traumáticas almacenadas se muevan hacia estas regiones como veníamos viendo bien otros tipos de estudios muestran también bueno cambios significativos en las áreas límbicas en el córtex que es el incremento del flujo sanguíneo y sobre todo dan cuenta como de esta mayor integración que es lo que ocurre cuando se va resolviendo lo traumático en lo traumático lo que tenemos es como mucha fragmentación y poca organización de esa información bueno estos estudios van dando cuenta de una mayor estabilización del cerebro y de una mayor integración en definitiva cabe destacar que estos estudios hablan de resultados en el momento y a largo plazo que eso me parece que no que no es menor son pacientes que pudieron sostener esto a través del tiempo bien qué es lo que pasa entonces cuando buscamos estudios que tienen que ver con electroencefalograma en MDR se han hecho estudios que tienen con electroencefalograma en vivo digamos dentro de la terapia a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con otros modelos terapéuticos que muestran como durante una sesión de MDR en tiempo real se demostró que posteriormente a la sesión la retención de la memoria del evento traumático cambió de sistema de memoria deja de ser una información guardada a nivel implícito para pasar a formar parte de la autobiografía de ese paciente aunque sea un evento complicado es parte de mi historia está integrado y no me genera consecuencias en el presente se observó también un incremento significativo en la variabilidad del ritmo cardíaco lo que indicó un incremento en la coherencia psicofisiológica y esto me parece que no es menor la conexión cerebro-cuerpo que muchas veces seguimos como dejando de lado bueno esto pudo dar cuenta como hay un correlato a nivel del cuerpo una vez que uno trabaja a nivel de todo esto que venimos viendo bien ¿qué es lo que pasa con toda esta evidencia? y bueno tenemos un montón de estudios controlados aleatorizados que muestran esta eficacia existen un montón de metanálisis y revisiones sistemáticas yo creo que en gran medida la cantidad de estudios que existen dentro de MDR tienen que ver con que tanto la formación de quienes trabajamos como los protocolos para trabajar están muy estandarizados y eso hace que sea también más fácil manejar algunas variables para poder investigar ¿no? y que esa información con la que contamos sea de algún modo confiable MDR como les decía está reconocido por la mayor parte de las guías clínicas internacionales como uno de los tratamientos de primera elección para todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático y a medida que fue pasando el tiempo y eso sigue ocurriendo indicado para otras otro tipo de cuadros o patologías además del TET bien les dejo un poco como Miriam les comentaba hoy son muchos los estudios que hay tanto para población adulta como para población infantil o adolescente bien y también para pacientes con otro tipo de patologías psiquiátricas bien ¿qué podemos entonces concluir? si cruzamos un poco todo esto de MDR con lo que Miriam les comentaba hoy específicamente en relación al dolor en primer lugar que a pesar de la fuerte evidencia con la que contamos la fuerte evidencia que existe de la relación entre el estrés crónico y el dolor esto es poco tenido en cuenta esto que hablábamos hoy estos pacientes casi siempre llegan por descarte con la idea de bueno esto está en mi cabeza ya me dijeron que no tengo nada la tomografía está bien no hay nada que justifique porque a mí esto me sigue doliendo y pasa con pacientes de muchas especialidades en realidad son muchas las especialidades que tienen dolores médicamente no explicables por ejemplo y entonces bueno a pesar de que esto hoy lo sabemos es tenido en cuenta tarde en general por descarte la identificación temprana del estrés y la incorporación de su manejo en la rehabilitación de estos pacientes no sólo va a facilitar el manejo de ese dolor sino que va a prevenir la cronificación del mismo y el deterioro del resto de las áreas por ejemplo que el paciente se deprima o que el paciente instale un trastorno de ansiedad a partir de ahí que se deterioren sus vínculos familiares porque de pronto no puede cuidar sus hijos o el sistema todo lo que implica con lo laboral que ese paciente de pronto no puede ir a trabajar y esto evidentemente va mucho más allá de lo subjetivo porque si lo pensamos este paciente va a estar usando un sistema de salud de pronto tiene que estar certificado tiene que estar usando servicios entonces bueno ahí entra también la importancia de sensibilizar al trauma y poder mirar estas cosas a nivel más macro también no sólo a nivel individual con el impacto que eso va teniendo bien sabemos que la reactivación de experiencias traumáticas cuando se prende alguna de esas redes de memoria que guardan información complicada aumenta el flujo sanguíneo en la corteza órbitro frontal derecha y en otras áreas del cerebro como Miriam hoy les comentaba y genera la desactivación de la corteza entonces tenemos un paciente con una amígdala muy prendida con un sistema límbico muy reactivo y una corteza apagada muchas veces son pacientes que nos dicen si yo entiendo yo entiendo pero no puedo yo entiendo todo pero no no puedo resolver esto me sigue pasando a partir de esto entonces podríamos llegar a concluir que la psicoterapia debería reestructurar redes neuronales particularmente en el sistema límbico sobre todo a nivel subcortical ¿por qué? porque sabemos que el trauma está alojado ahí la mayoría de las terapias que son verbales trabajan especialmente a nivel de la corteza y nosotros con esto estamos diciendo que la información traumática quedó alojada en otros lugares del cerebro entonces deberíamos apuntar a llegar a esas redes de información que están generando los problemas en el presente que hoy tenemos por otra parte sabemos que el insight o la evocación alcanza solo estructuras corticales y del hipocampo que corresponden a la cognición y a la memoria consciente es decir de vuelta lo mismo un paciente que de pronto solamente nos cuenta lo que ocurrió está trabajando a un nivel de su sistema nervioso que no está alcanzando lo que nosotros necesitamos y puede tener un montón de hipótesis o entender un montón de cosas o pasar mucho tiempo hablando de eso pero si no llegamos al lugar que nosotros necesitamos para que esa información se transmute el problema va a seguir o el dolor se va a perpetuar por otra parte el cerebro racional ejecutivo que se necesita para llevar adelante una psicoterapia verbal tiene muy poca capacidad para controlar las emociones las sensaciones físicas en relación a estos pacientes que veníamos viendo y cambiar algunos patrones de respuesta disfuncionales hay algunos pacientes que por más que nos hablen un montón de ese dolor ese dolor no va a remitir o de hecho cuando nos llegan ya tienen tal vez mucho tratamiento hecho bien entonces ¿qué es lo que pasa con MDR específicamente y el dolor? si bien MDR fue desarrollado originalmente para personas que habían sufrido un TEP hay muchos estudios que avalan su aplicación en pacientes con dolor crónico ¿cómo va a actuar MDR entonces en estos pacientes? y bueno MDR va a estimular varios procesos fisiológicos y psicológicos que incluyen la disminución de la activación fisiológica la relajación la asociación libre y el distanciamiento en relación a esos eventos que son parte del pasado nosotros vamos a buscar que nuestro paciente deje de tener el pasado metido en el presente al parecer estos cambios facilitarían la transferencia de información de una memoria a la otra esa migración de esa memoria implícita la memoria autobiográfica y en el tratamiento del dolor no traumático estos cambios a su vez reducirían la contribución para cronificar eso esta diferencia que hoy hacíamos entre el dolor crónico y el que de pronto no es a partir de un evento pero bueno disminuir la probabilidad de que eso cronifique bien MDR también por otra parte genera procesamiento y desensibilización tanto de la respuesta emocional como de la sensación de dolor y los componentes somáticos de esas memorias que fueron mal almacenadas parece tener también un efecto directo en desensibilizar la parte límbica de esa experiencia y de algún modo resetear ese circuito que no quedó bien guardado cuando yo me enfrenté a todo eso que me fui enfrentando adverso finalmente podemos decir también que los pacientes cambian sus cogniciones negativas y esa visión de desesperanza con la que habían quedado de pronto el paciente no solo tiene imágenes intrusivas del accidente que le pasó en el trabajo sino que además se quedó con la idea de yo soy incapaz cometí un error trabajando de algo que yo manejo que tengo mucha experiencia bueno buscamos además generar una modificación en esas creencias o en esa visión de desesperanza si por ejemplo el paciente quedó con la idea de yo no voy a poder trabajar nunca más o esto para mí ahora va a ser espantoso de ahora en más poder modificar eso bien sabemos que las recientes investigaciones muestran como muestran como a nivel durante el procesamiento el dolor muestra activación sobre todo a nivel derecho de nuestro cerebro entonces de algún modo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para saber que cuando vamos a buscar que eso deje de generar un problema en el presente debemos apuntar a la interconexión de los hemisferios debemos apuntar a que aumente esa interconexión para poder procesar la información que había quedado mal guardada y eso es lo que logramos cuando hablamos de terapias que no son verbales permitirle al paciente llegar a esos lugares que de otra forma no llegaría si volvemos un poquito a esto de los mecanismos específicos de MDR dentro del dolor sabemos que estamos mejorando esa comunicación interhemisférica con la estimulación bilateral nosotros vamos a permitir que esos dos cerebros se comuniquen y se vaya procesando esa información que quedó mal guardada vamos a incidir aumentando la activación de la corteza para que se pueda producir esa esa incorporación de información nueva o de pronto acceder a información positiva que ya existía en el paciente pero que no se había conectado con ese evento complicado y sabemos a su vez también que esa estimulación bilateral que nosotros generamos en el paciente genera una relajación que favorece la liberación de opioides naturales dentro del cerebro que cuando se combinan con esa inhibición de la amígdala que veníamos hablando cuando ese cerebro se va desactivando va apagando esa alarma de incendio que estaba prendida lleva a un alivio de las sensaciones y los síntomas corporales entonces imaginen que importante esto en esos pacientes que tienen un dolor que son pacientes que están muy hiper vigilantes de todo que están como hipersensibilizados el reprocesamiento de toda esa información de algún modo aumenta esa ventana de tolerancia también para el paciente le va dando como otro margen para poder transitar eso que le tocó transitar bien no sé si tienen alguna pregunta o algo hasta acá sé que a veces esto de lo biológico puede ser un poco más ¿venimos bien? ¿sí? bien algunos de los de los cuadros que probablemente ustedes vean seguido o tengan mucho dentro del del banco es lo que tiene que ver con el tratamiento del dolor crónico del miembro fantasma esto que pasa en los pacientes es que por algún tipo de accidente se deben enfrentar a una amputación y bueno todo lo que lo que eso conlleva ¿no? este estudio plantea bueno como sabemos que el dolor crónico del miembro fantasma es un síndrome este crónico justamente incapacitante que los recuerdos somatosensoriales que inciden en este dolor pueden derivar de dos lugares o bien de el dolor prolongado previo a la amputación todo lo que el paciente debió transitar antes de que esa intervención tuviera lugar o de los flashbacks en relación a ese dolor es decir esas reminiscencias que al paciente le vienen como memorias estrictamente somáticas es un cuadro que aparece entre el 50 y el 80% de los pacientes que sufrieron algún tipo de amputación y generan sobre todo una fuerte discapacidad a nivel ocupacional a nivel social y con mucha repercusión a nivel psicológico de ese paciente por supuesto es un cuadro que es amativo que ocurre incluso cuando no hay características patológicas en esa extremidad residual es decir médicamente quirúrgicamente ese paciente fue exitoso pero aparece este cuadro de dolor crónico que además no se resuelve estos autores lo que proponen es que cuando el paciente está expuesto a un dolor leve de larga duración o a un dolor intenso de corta duración se forma una representación neural de las cualidades sensoriales de ese dolor previo a la amputación que pueden ser activadas posteriormente aparentemente el dolor que tiene que ver con esto del miembro fantasma tendría que ver con una reorganización cortical que falla y una red de información que quedó preestablecida y se reactiva posteriormente generando un dolor que el paciente incluso muchas veces por semejanza da cuenta que es igual o que es muy parecido a lo que antes sentía bien la similitud de los flashbacks con la experiencia original del dolor en cuanto a su cualidad y a la localización esto que yo les decía como si ese problema siguiera estando cuando ya no está más la activación de estos flashbacks por señales relacionadas con el trauma otros batillos de pronto que el paciente tiene en la vida cotidiana y la activación emocional y habitación asociadas sugieren la implicación de un mecanismo de memoria somatosensorial sí, claro en relación más que nada a algo que nosotros vemos en la clínica por ahí queremos tratar de entenderlo de algún contexto más teórico ¿verdad? cuando aparecen los elementos de estrés postraumático con flashback con mucha descarga sin duda a veces aparece el dolor pero también vemos nosotros que el dolor se instala como dolor crónico y a veces de difícil manejo terapéutico cuando lo que predomina como mecanismo en el trauma es la disociación aquellos pacientes cuanto más disociados se encuentran y tal vez no tan con tantos elementos clínicos de flashback o de activación diríamos sino más bien de disociación en donde la experiencia emocional queda absolutamente inhibida tapada y el dolor digamos como que totaliza toda la experiencia del sujeto y ahí me parece que hay como una dificultad adicional en el abordaje clínico ¿puede ser por ahí la cosa? Bueno gracias por esa pregunta sí en realidad la disociación es ese escape psicológico que el cerebro tiene cuando no es posible el escape físico y lo que se da de algún modo es una fragmentación para poder soportar la experiencia que a mí me tocó es bastante frecuente que tengamos pacientes con por ejemplo una disociación estructural de la personalidad en el presente y que además tienen entre un montón de cosas un dolor instalado ¿por qué es más difícil o son más resistentes al tratamiento esos pacientes? porque probablemente va a haber mucho que hacer antes de poder resolver ese dolor porque el sistema nervioso de ese paciente está mucho más complicado está mucho más comprometido está mucho más fragmentada la información es un paciente que va a tener muchas defensas que va a tener muchos mecanismos para protegerse y entonces el tratamiento va a ser bastante más complicado y van a ser pacientes más resistentes si uno intenta como de reprocesar esa información porque es un cerebro que se configuró para no conectar con eso entonces sí necesitan como protocolos adaptados dentro de MDR la verdad es que se puede trabajar con esos pacientes muy bien y con una muy buena evolución contra todo el pronóstico que muchas veces tienen pero con protocolos que necesitan adaptarse al paciente y a esa posibilidad que tiene en relación a una ventana de tolerancia muy chiquita con las emociones entonces el problema es ese es como hay mucho terreno que trabajar antes de poder entrar de pronto a eso y en general con estos pacientes cuando uno trabaja la disociación el dolor remite que es un poco el objetivo con ellos pero sí es como todo otro capítulo aparte de esos pacientes tal cual bien volviendo a esto entonces este estudio finalmente de que veníamos hablando comprobó la eficacia de MDR para el dolor mediante el reprocesamiento del material traumático y la integración de esa memoria somática otros estudios en relación a esto del miembro fantasma muestran una eficiencia una remisión casi completa para el 40 entre el 40 y el 80% de los pacientes que lo padecen y el dolor del miembro fantasma y la reorganización cortical están fuertemente correlacionados y a su vez la reorganización cortical puede alterarse cambiando la información sensorial que entra en la nueva red entonces fíjense que coherente es esto con MDR si lo pensamos si nosotros vamos a activar vamos a buscar activar esa neurored y vamos a buscar generar conexiones nuevas de algún modo estamos reorganizando a nivel de corteza entonces la importancia de tener esto en cuenta lo que pasa a nivel de cerebro de nuestro paciente cuando vamos por ejemplo a trabajar este tipo de dolor bien ¿cuáles son algunas de las conclusiones que nosotros podemos desprender un poco con lo que planteaba hoy Miriam y si tenemos en cuenta esto que veíamos de MDR en primer lugar que son muchos los mecanismos por los que la inflamación el estrés y el dolor están relacionados y el proceso subyacente probablemente sea multidireccional pero deberíamos apelar en esto de tratar de ser cada vez más sensibles al trauma tener en cuenta todas estas variables en primera instancia que creo que de algún modo es lo que vienen ustedes haciendo por lo que conversábamos tenerlo como bueno de primera instancia en cuenta en segundo lugar podemos concluir que la identificación temprana del estrés y la incorporación de su manejo en la rehabilitación del dolor su manejo sobre todo adecuado teniendo en cuenta lo que está pasando con ese cerebro puede facilitar el manejo del dolor de forma efectiva con muchísimos pacientes prevenir que ese dolor cronifique con todo lo que eso implica y sobre todo disminuir la posibilidad de males posteriores por ejemplo una depresión minimizar la discapacidad mejorar la calidad de vida de ese paciente y bueno del entorno que se ve afectado por convivir con ese paciente también en tercer lugar podemos concluir que el dolor en sí mismo las personas que padecen un dolor crónico es un estresor potencial es algo que en general los pacientes cuando consultan por un dolor la experiencia vital está secuestrada por ese dolor el paciente y hago esto y no se me va y consulto acá y consulto allá y tomo esta medicación entonces potencialmente ese dolor va a ser un estresor y a su vez una percepción mal adaptativa podría conducir a percibirlo amenazante o bien evocar una respuesta fisiológica al estrés exagerada entonces vamos a tener un paciente activado permanentemente porque esto es peligroso porque esto lo estoy valorando mal y es como un círculo vicioso donde terminamos perpetuando la cronificación de ese dolor en definitiva por otra parte sabemos que el dolor crónico en sí mismo representa un potencial trauma a partir de los cambios de vida que lo pueden acompañar estos pacientes que ustedes comentaban hoy necesariamente van a ver su vida afectada después de esos accidentes o de esas situaciones por las que pasaron y eso tiene un potencial riesgo esto del potencial riesgo me parece que tal vez es importante aclararlo y tiene que ver con esto de que lo traumático no es traumático per se lo traumático se va a dar en el interjuego evento y quien lo recibe entonces no asumimos que esto va a ser traumático sabemos que es un evento adverso obviamente perder una pierna o que se muero son eventos adversos pero que sea traumático va a depender del interjuego que se va a dar entre ese cerebro y ese evento que ocurrió ahí sabemos que el riesgo potencial está por otra parte el trauma físico y psicológico se reconoce como uno de los factores de riesgos más relevantes para el dolor crónico si una persona pasa sobre todo en esos primeros años de vida donde el cerebro está en pleno desarrollo donde las estructuras que tienen que ver con la integración no están del todo desarrolladas por abuso físico abuso sexual abuso psicológico hay mucho más riesgo de que en la vida adulta presente un cuadro de dolor crónico y el tratamiento para el dolor crónico debería entonces podemos decir contemplar el abordaje del componente somático de las memorias guardadas el procesamiento de esas respuestas emocionales perturbadoras y las memorias de los eventos relacionados con esa etiología del dolor es decir las memorias que están en el origen de ese dolor que el paciente trae como motivo de consulta o que bueno tal vez no es el motivo de consulta pero también está en el cuadro que estamos trabajando bien entonces de algún modo lo que podemos pensar quienes trabajamos en psicoterapia y creo que es como una gran responsabilidad para nosotros además de ser algo muy alentador es que la psicoterapia no es una actividad abstracta etérea sino que va a afectar todo el complejo que configura nuestro paciente vamos a afectar a nivel psicológico vamos a afectar a nivel biológico a nivel neuro inmunológico entonces esto debemos tenerlo en cuenta porque la posibilidad de acción que tenemos es muy grande pero también si no somos conscientes de todo esto la posibilidad de hiatrogenia es muy grande y esa es una responsabilidad que cuando la leemos desde esta sensibilidad al trauma yo creo que se da una una doble cuestión y es que somos mucho más eficientes con nuestro paciente y también nos autocuidamos mucho nosotros en esto de no quemarnos sobre todo con pacientes complejos que es difícil de trabajar como es esto del dolor el psicoterapeuta finalmente bueno afecta pensamientos estados emocionales y estimula literalmente la síntesis de proteínas dentro de la neurona como decía Miriam la neurona se va a ver afectada por el terapeuta y la formación en definitiva de nuevas conexiones en este cerebro estimulando a un cambio total en definitiva que es lo que buscamos así que bueno esa es un poco la conclusión de la paciente de la paciente del dolor no eso eso no es cierto Miriam Miriam comenta de esta paciente esa paciente es una paciente que que vi hace algunos años es una paciente que consultó en su momento por una migraña crónica una migraña que tenía ocho años de evolución a mí me llega derivada por su psiquiatra este pero en ese momento ella estaba en una policlínica de dolor tenía un médico internista hacía acupuntura bueno tenía todas estas características y toda esta batería de profesionales este alrededor que tienen estos pacientes que tienen un dolor de tan larga data esta paciente a su vez venía saliendo de una internación por una adicción a la morfina que se había tenido algunos años antes y seguía teniendo un consumo muy elevado de medicación también en ese momento y llega un poco como en esta cosa desahuciada que a veces estos pacientes que han hecho tanta puerta giratoria en el sistema llevan es una paciente con la que trabajé por supuesto desde MDR y lo curioso de este caso fue que fue un tratamiento de unos 6 meses más o menos en el tercer mes del tratamiento ya cuando estábamos reprocesando estábamos en mitad del tratamiento esta paciente recuerda una violación que había sufrido a los 4 o 5 años calcula por el lugar donde vivía y automáticamente la migraña desapareció a partir de ahí fue un caso como muy revelador para mí a nivel clínico porque si bien eso uno lo lee bastamente uno puede leer ese tipo de información y fue muy revelador también para la paciente que siguió un gran tiempo esperando que la migraña volviera ya venía y decía sigue sin doler sigue sin doler decía la paciente ¿no? también a partir de ahí esta paciente pudo atar un montón de cabos por ejemplo ¿por qué su vecino le caía tan mal? era quien había abusado de ella ¿por qué no toleraba ver en el informativo por ejemplo una información de abuso? ¿o por qué se ponía tan mal cuando sospechaba que alguien podía estar en alguna situación de vulnerabilidad? entonces reprocesamos ese evento que surgió cerramos el tratamiento hicimos algunos seguimientos reconozco haber hecho seguimientos bastante tiempo después para chequear qué había pasado con eso y efectivamente esa paciente mantenía esa mejoría que habíamos logrado entonces creo que ahí lo curioso es esto que yo les comentaba de cómo a veces un dolor no tiene puente originalmente con el pasado el paciente no sabe por más que uno le pregunte ¿y vos qué hipótesis te haces? ¿o vos qué crees que pasó? ¿o con qué tiene que ver? el paciente no accede y jamás hubiera accedido esa paciente contándome porque esa información estaba guardada en un lugar donde no era accesible no llegamos cuando yo tomé historia uno puede llegar a sospechar algunas cosas porque sabemos lo que dicen las investigaciones esta paciente en algún momento también recibió diagnóstico de fibromialgia había tenido también episodios de pánico en su momento ahora en su momento cuando la vi habían empezado como a valorar el diagnóstico de un cuadro de un cuadro más conversivo que es todo otro capítulo de pacientes ese también ¿no? bueno entonces eso creo que esta paciente da un poco de cuenta de la importancia de saber dónde se aloja esa información y cuánto tiempo podemos ahorrar cuánta inversión de tiempo de ese paciente dinero esta paciente había traído un casco me acuerdo que después lo vendió en un mercado libre un casco de Australia no sé era como una cosa astronauta para la migraña pero bueno en esta desesperación que después era muy tragicómico y ella efectivamente se reía que lo había vendido en un mercado libre pero bueno en esta desesperación los pacientes prueban de todo y en ese de todo muchas veces cosas complicadas ¿no? me parece re interesante nosotros lo vemos permanentemente a esto ¿no? en la clínica esto que también la elección del lugar donde duele esa esa depositación en un sector del cuerpo también tiene un valor simbólico muy alto ¿no? esto de la migraña crónica lo impensado lo que no se puede pensar lo que no se puede incorporar ¿no? de alguna manera y lo otro lo que tú traes de los diagnósticos como los diagnósticos obturan muchas veces ¿no? hay como una necesidad de poner rótulos carteles diagnósticos nombres y algunos dicen que eso tiene un valor para el paciente en lo personal lo dudo este creo que exacto creo que lo que nosotros tenemos que permitir la apertura es decir el desbloqueo y que las cosas empiecen a circular es como levantar los diques en un agua estancada ¿verdad? el agua empieza a circular y deja de estar tan fermentada por no decir podrida y este por eso nosotros hablamos de dolor solo de dolor agudo crónico después localizado en ¿verdad? y en quién y con qué historia me parece que esos son los pilares básicos para poder empezar a conceptualizar algo desde otro lugar es una mirada ¿no? sí estoy súper de acuerdo con eso incluso sumaría que ese dolor capaz que como para liberarnos nosotros de la responsabilidad de interpretar algunas cosas que no sabríamos cómo ese dolor está en una neurorred y ya con eso nos alcanza para saber que ahí vamos a tener que intervenir y hacer algo ¿no? y en cuanto a esto que vos decías de los diagnósticos me parece súper importante nosotros desde lo psicotraumatológico entendemos que el trauma nos permite una mirada transdiagnóstica que apunta a la etiología de los cuadros que nuestros pacientes traen que a veces incluso vos como psiquiatra lo sabrás ¿no? esos 10 minutos que el sistema te obliga a poner el diagnóstico porque si no no podés seguir escribiendo ¿no? los pacientes son más complejos que esas etiquetas es como que parece una lexitimia pero además tiene esto y creo que podría ser lo otro bueno el trauma nos permite esa mirada transdiagnóstica que no solo es mucho más justa con el paciente es una mirada mucho más compasiva sino que a nosotros nos da mucho más horizonte a la hora de trabajar de algún modo levanta el techo y yo creo que nos permite una mirada mucho más esperanzadora la disociación creo que también nos da esa cosa transdiagnóstica a partir de lo que preguntabas sin dudas y nos deja bueno esto de ver cómo hay muchos cuadros que están muy relacionados y que el paciente de pronto viene por un dolor crónico o viene por una depresión o viene por un trastorno de ansiedad generalizado y terminamos trabajando su sistema de apego y cómo lo cuidaron y qué pasó en esos primeros años y en definitiva resolviendo esa historia de trauma que es lo que está atrás lo que pasó con ese espía ¿no? ese espía cómo fue procesando la información tejiendo memoria o trancándose si no hubo viento a favor y si las cosas no se dieron de la mejor manera no se dieron y si no hubo